Sobre las células, tenemos aquí una comparación bastante interesante. Hemos encontrado que un chip de ordenador tiene la misma definición técnica que una célula y funciona con una gran similitud. Podemos acceder a él a través de los canales que tienen, a través de la información digitada en el teclado, pasar por la membrana que hay en el chip y acceder a la información en el núcleo, en el centro del chip. Esto da una idea de cómo funciona estructuralmente una célula. Es, en líneas generales, una definición que nos permite entender más fácilmente de lo que estamos hablando. Los datos penetran en la célula o ordenador a través de los receptores de la membrana, que son el teclado I.O. Esta es la comparación que hemos encontrado y que realmente convierten la información del entorno en un lenguaje conductual de la biología. O sea, estamos realmente trabajando ya con una visión totalmente cuántica de lo que es una célula, cosa que hasta hace un tiempo éramos incapaces de vincular estos dos elementos, un chip con una célula. Quiere decir que yo la puedo reprogramar, que yo la puedo modificar, que yo puedo hacer con ella prácticamente lo que quiero. Un niño es sometido a una presión por parte del padre cuando empieza, esto no se hace, esto no se dice, y el niño empieza a registrar dos cosas. O bien se inhibe y registra una experiencia de sumisión, o se revela y lo hace peor, lleva toda la contraria. Pero, tanto una actitud como la otra deja una memoria, deja un registro, y el día de mañana va a estar o bien en sumisión o bien en rebeldía constante. Aunque parezca algo tan simple como que un padre le llame la atención a un niño, es tremendamente fuerte a nivel de memoria celular. Nos encontramos ante un nuevo paradigma, una nueva forma de entender y ver la vida, cómo podemos acceder a sanarnos desde otra perspectiva. Ahora, insisto que solo tomando conciencia de lo que está pasando en nosotros, empieza a operar la sanación. Hace falta seguir una serie de pautas y trabajar con una serie de herramientas. Ella, una de ellas importante, como dije esta mañana, es la respiración. Es el ser consciente de cuando un pensamiento lo tenemos que dejar marchar, o cuando un pensamiento podemos trabajar sobre él. Y esto se trabaja a partir de una práctica de meditación terapéutica, que nos permite ver y entender hacia dónde tenemos que dirigir nuestro trabajo. Hay algo que he de repetir y remarcar muchas veces. El simple hecho de tomar conciencia de cuál es el detonante que está provocando en mí determinado tipo de situación, cuando lo veo, ya empieza a perder fuerza. Si encima soy capaz de meditarlo y ponerlo en el lugar que corresponde y tomar la decisión, sigo como soy, o ahora que sé que esto me pasa lo puedo cambiar, eso ya me permite dar un salto, un salto importante a la hora de la sanación. ¿Qué experimentaste el otro día cuando de repente lo ves, tomas conciencia, ves de dónde viene y dices, uff, uff, lo dejó marchar? Si bien hubo ayuda posterior, pero la toma de conciencia es lo que abre la puerta para que se marche el problema con el que nos enfrentamos. Y seguro que si observas, la comunicación a partir de la toma de conciencia, la comunicación con los demás ha cambiado. No sé si te das cuenta que no tienes ningún tipo de freno a la hora de comunicar. Es ahí donde opera el cambio, en la toma de conciencia. Podemos intentar darle vueltas, pensar y buscar el porqué y el cómo, pero cuando empezamos a trabajar sobre una materia y le empezamos a dar vuelta del porqué y el cómo y la repetimos tantas veces, en lugar de debilitarla y dejar que se marche, lo que empieza a hacer es fijar más en la memoria celular ese tema. No nos desprendemos con facilidad de él. Entonces, en biodescodificación lo que hacemos es observar, traerlo al consciente, sanarlo con herramientas como la ponopono y dejarlo marchar. A veces exige un poco más que el hecho de traerlo al consciente, exige un trabajo, unas horas de aplicación, el estar abiertos a ese crecimiento, ¿no? Porque cada vez que nos enfrentamos a un registro o a una memoria celular que se encuentra en el subconsciente, tenemos que estar abiertos a crecer. Porque si no, lo dejamos. Yo no estoy dispuesto, yo me quiero oír, yo no quiero ver. Esto me hace sentir mal. Y como me hace sentir mal, salgo corriendo. Mucha gente hace eso. Somos muchos los que no somos capaces de hacer frente a un proceso que en primera instancia moviliza muchísimo. Por tanto, como terapeutas, tener en cuenta de que al paciente se le ha de contener, se ha de estar encima, se ha de proteger. No lo podemos dejar que haga un brote porque la puede pasar muy mal, ¿no? Tenemos que estar conteniendo y guiándolo hacia esa toma de conciencia para que vaya liberando suavemente esas memorias. Entonces, hubo alguien que me dijo, yo me voy. Y yo me voy. Espero que lo comparta si quiere y ese alguien diga el por qué se quedó. Pero no porque yo le haya propuesto que se quedara, sino porque se quedó porque realmente entendió algo. El entender justamente es lo que te lleva a llevar esa información que está alojada en el subconsciente al consciente. ¿La entiendo? Al traerla la miro y yo decido, me quedo, no me quedo. Paso por este camino que es espinoso, pero al final del camino voy a estar mejor. O no paso por este camino, no me interesa, me cierro como una ostra y me voy. Es una posibilidad. Nosotros desde el poder que tiene nuestra mente podemos, valga la redundancia, crear lo que nosotros queremos. Y desde esa capacidad de creación que tenemos, también somos capaces de modificar cualquier estado físico, del tipo que fuera. Bruce Lipton, vuelvo a parte del libro, explica que el pensamiento cura más que los medicamentos. Ya lo vimos en el módulo anterior. Cuando tomamos un placebo, eso produce un efecto y a veces nos cura. Si creemos en que esa es la curación, va a funcionar y va a curar. Por tanto, si yo creo en mi capacidad de comunicarme conmigo, desde no víctima, sino desde amor incondicional conmigo, si creo en que soy capaz de hacer esta comunicación, con solo comunicarme pensando que voy a sanar, voy a sanar. Voy a sanar un grupo de células que no están en condiciones y las voy a limpiar. No hablo de que tengo una enfermedad. No me dirijo a mis células que tengo una enfermedad porque estoy fijando el registro. Me dirijo a mis células como que allí hay un síntoma y miro el síntoma y ahora lo voy a dejar marchar. Sale de la noche a la mañana, se marcha de la noche a la mañana. No es tan rápido. Depende de lo grabado que esté en nuestra memoria. Pero sí, a medida que vamos trabajando y practicando, va perdiendo fuerza. El dolor físico cada vez es menor. De repente, una persona que sufre migrañas se pone a hacer ejercicios de respiración, de respiración consciente y al segundo día, tercero, desaparecieron las migrañas y nos vuelve nunca más. Evidentemente, hay un complemento en la respiración, hay una práctica, hay algo que nosotros llamamos técnicas de barrido, técnicas de limpieza. Alexia nos explicará un poco más en materia de meditación a dónde podemos llegar y cómo podemos llegar a esto. Pero esa técnica de barrido, técnica de limpieza, requiere que yo crea en mi capacidad de sanación. Yo estoy cansado de escuchar a la gente que dice, me pongo en tus manos, sé que tú me vas a sanar. Estoy cansado. De verdad, la gente no entiende que no funciona así. No somos capaces de sanar porque sí. Sí existe el milagro, ¿eh? Sí existe y podemos hacer milagros. Todos podemos hacer milagros. Pero para que haya un milagro, para que opere el milagro, la persona receptora del mismo tiene que estar creyendo que se va a producir el milagro. Porque si no cree que se va a producir el milagro, no funciona. Por tanto, esa aparente pasividad que tiene el receptor del milagro, digo aparente, es porque en el momento en que cree que puede pasar, ya está activando su pensamiento de forma positiva. Si no hay una activación de pensamiento de forma positiva, no se va a producir el milagro. Y si yo no creo en que yo me pueda sanar, no me voy a sanar. Seguro que no me voy a sanar. Si yo sigo aferrado a la enfermedad, al dolor, a mi fatiga, a no sé qué, si yo sigo aferrado a esto, no voy a salir adelante. Por tanto, hemos de cambiar la comunicación con nosotros mismos. Hemos de entender que funciona como un chip de ordenador al que le meto una información y le cambio, le borro la información que tenía. Y lo podemos hacer. Requiere solamente creer en nuestra capacidad y trabajar. Y trabajar. Nadie va a venir a controlarte si trabajas más o trabajas menos. Es que no. Solamente tú eres capaz de amarte lo suficiente como para dedicarte más tiempo a ti que a otras cosas. Cuando a mí me dicen no, no tengo tiempo de leer. Bueno, vale. Pero seguro que miras el noticiero, seguro que lees el periódico, seguro que lees la vanguardia, seguro que estás al corriente de los últimos acontecimientos políticos, pero no tienes tiempo de leer un libro que te va a ayudar a abrir una información y a conocer una información que te va a permitir crecer. Que a lo mejor no va contigo, pero si no va contigo una vez que lo hayas leído decir, no, mira, no me resuena nada del mismo. Pero al menos dale la oportunidad de leerlo hasta el final. Dejarlo ahí en una estantería no tiene sentido. Más bien, más bien es privarte de la posibilidad de crecer. Eso nos pasa a muchos. Hay otros que somos capaces de ponernos un libro bajo el brazo y por osmosis recibir la información. hay gente que yo he visto pasear libros de un lado para otro y al final del camino terminar contándote cosas que había en el libro. ¿Por qué? Porque cuando se les ocurre abren y leen una página y leen dos y a lo mejor eso es suficiente como para que se le activen registros o memorias. no somos todos así. Ojalá pudiéramos meter un libro abajo del brazo y por osmosis que nos quede la información. mi misión es repartir distribuir información dar a conocer esta información y darla a conocer desde la humildad que requiere en reconocer a su vez que no sé más que nadie que no sé más que ustedes simplemente tengo una información la vino desde una perspectiva diferente y la comparto nada más no entro en el terreno de yo soy el maestro yo soy el no sé qué simplemente entro en el vamos a compartir aquí hay un trabajo de Alex y vamos a hacer un salto cuántico nunca nunca mejor dicho mira entramos en lo cuántico en la parte holística el flujo de información como se mueve en nuestro cuerpo tiene más o menos esta forma todo interacciona todas las células de nuestro cuerpo interaccionan resulta ser que viene una mujer a la consulta y me duele la espalda no me puedo mover y de repente tú la tumbas en la camisa y te pones a trabajar en los pies la mujer no entiende nada no puedes tocar la espalda esto lo sabe gente que no puedes tocar la espalda en ese momento tocas otro punto que a su vez es reflejo está todo interaccionado voy a trabajar en reiki yo sé que le hago una sesión que parta de la rodilla a pesar de que no es el punto de partida pero aquí hay un dolor y yo estoy sanando alguna de las cosas que hay en su memoria celular en su cerebro y esto pasa esa interacción es la que tenemos que tener en cuenta cuando vemos al ser humano veamos al ser humano así veámoslo desde esa visión holística y a su vez desde una relación cuántica cualquiera de estos puntos puede ser la cabeza los pies el estómago y así podemos entender qué es lo que pasa si sanamos una célula o un grupo de células que hay en el codo sanamos el grupo de células que hay en el codo y el resto empieza a funcionar correctamente de forma equilibrada desde la medicina tradicional nos tienen como bichos raros nos a veces a veces nos critican y pretenden que lo que hacemos es a veces dicen que embaucamos a la gente a veces dicen que metemos a la gente en terrenos que son peligrosos a veces nos encontramos con que un terapeuta con lo que hace devolver las energías está provocando un efecto que puede ser tremendamente nocivo hay de todo nos hemos encontrado de todo entonces he puesto que los terapeutas somos los chivos expiatorios de los farmacéuticos de la farmacopea los laboratorios nos tienen como nosotros como los malos de la película los médicos no aceptan una posible sanación si no se pasa dentro del sistema o si no se siguen los protocolos que a ellos les han inculcado o les han exigido desde las universidades universidades patrocinadas por los laboratorios o los grandes laboratorios sabemos todos perfectamente como está el sistema médico en general como están los médicos influenciados a la hora de recetar y yo no voy a decir que los médicos no sean importantes dentro de nuestras vidas si son importantes son importantes para ayudarlos a diagnosticar tienen herramientas extraordinarias tienen conocimientos que nos permiten avanzar en un diagnóstico y comprender hacia donde se puede ir pero cuando el médico empieza a dar medicamentos que no tienen en cuenta los efectos colaterales o cree que los efectos colaterales son mínimos y que hay que atacar la afección de forma directa sin considerar lo que pasa alrededor ahí es donde yo personalmente recomiendo que nos lo miremos en principio se pueden consumir estos medicamentos no nos van a dar unos medicamentos que nos maten lo que si es cierto es que no podemos entrar en un medicamento que nos condicione y nos esclavice el resto de nuestra vida entramos en tengo inflamada la muñeca tomo un antiinflamatorio y dices bueno mira pero no me puedo quedar con el antiinflamatorio algo pasó aquí y que pasó como lo puedo ver como lo puedo trabajar desde ahí es desde donde hay que mirar a la medicina en general y los laboratorios en particular tratar de de no caer en el que nos atrapen con un medicamento y nos lleven de por vida con ese medicamento porque somos un negocio para ellos en definitiva